De Rusia nos vamos hasta Estados Unidos, donde las autoridades en el sur de California investigan un tiroteo que ocurrió en plena autopista la noche del 14 de julio. Portavoces de la patrulla de Caminos de California informaron que una persona falleció a raíz del incidente y una segunda víctima surgió herida. El segundo herido fue transportado a un hospital aledaño, pero aún se desconoce si sobrevivió el tiroteo. Los uniformados confirmaron que ambas víctimas son hombres. Las autoridades investigan las causas del incidente.